Bien. Ok. Buenas tardes. Bienvenidos. Viernes 21 de enero. Estamos aquí. Vamos a trabajar lo que es formación cívica y vida saludable. Primer tema es reparo los daños que provoco. Ok. Vamos a ver qué dice. Cuando una persona infringe una norma o ley, pone en riesgo a los demás, pues violenta su dignidad, sus derechos humanos o libertades fundamentales. Por ejemplo, cuando un automovilista no respeta la luz roja del semáforo y se pasa a la calle, puede ocasionar un accidente, como atropellar a un peatón o chocar con otro vehículo, lo cual pone en peligro la vida y las propiedades de los demás. Eso. Y luego, la reparación del daño es una cualidad ética de la justicia, la cual no busca una sanción. Contra las personas, sino que éstas sean conscientes del daño que provocan y se hagan responsables de sus acciones. De esta manera, cuando se violenta una norma o ley o si se comete una acción injusta, quienes la realizaron deben ser responsables y reparar el daño cometido. Muy bien. Vamos a ver esta actividad, de qué se trata. Vamos a ver. Dice así. Observa las imágenes y escribe debajo de cada una cómo se podría reparar el daño. ¿Qué daño se está haciendo? ¿Qué daño hicieron los niños ahí? Compera las imágenes y una ventana. ¿Qué deben de hacer? Aceptar lo que hicieron. Avisarle a quién. Avisarle a sus papás. Muy bien. Son tres juntos. Al avisarle a sus papás y reparar el daño. ¿Verdad? Y acá, ¿qué acción? ¿Qué daños hubo? Tiraron una pintura. ¿En dónde? ¿En el cuaderno, verdad? Sí, y en la mesa. Derramaron la pintura en la mesa y a la niña, a la niña le mancharon su cuaderno, entonces... Le mancharon su cuaderno. Deben reponer a la niña. Deben reponer a la niña su cuaderno. Deben... Espérenme tantito, espérenme tantito. Ay, espérenme, espérenme un segundo, chicos, porque... No puedo cerrar aquí una ventana que me está dando problema. Espérenme. A ver. Ahí va. Deben reponer a la niña su cuaderno. Y limpiar... ¿Qué, niño? ¿La qué? La mesa. La mesa. Muy bien. Terminen de escribir. ¿Qué página, profe? Es que acabo de entrar. Trescientos uno. Trescientos uno. Ya acabo, profe. Gracias. Ok. Ahora sí, ¿ya todo lo escribieron o me espero tantito? No, profe, espérenme tantito. Ya, ya, espérenme tantito, profe. Sí, me espero. No se preocupen. Yo aquí los aguanto tantito. Y ya, maestra. Muy bien. Voy a avanzar, profe. Sí, muy bien. Ya, profe. Muy bien, chicos. Ya, profe. Ok. Vamos a avanzar. Subraya las situaciones donde se repara el daño. A ver, ustedes me van a ir diciendo si la voy a subrayar o no. Si se está reparando o no, el daño que se hizo. La primera, profe, se subraya. A ver, Carlos pagó el reloj. Una mamá. Sí, la primera se subraya. Se subraya. Muy bien, la uno. ¿Y por qué Carlos y Luis lo rompió? ¿Mandé? ¿Por qué Carlos y Luis lo rompió? No sé. Ahí dice, hijo. Así viene la oración. Siguiente, te están poniendo ejemplos de cosas que pueden suceder en la vida cotidiana. No, pero la tercera también se subraya. A ver, vamos a ver la segunda primero. Luis fue suspendido porque robó un balón de fútbol de la escuela. No, profe. No, no. Susana repuso el juego de geometría que perdió y que le había prestado la maestra. Marta obtuvo la medalla a la mejor estudiante, pero tuvo que devolverla porque copió en el examen. Sí. Claro que sí, está reparando el baño. Rodrigo se negó a limpiar la banca de un compañero después de que la llenó de pegamento. No. No, esa no. Entonces nos quedaron la de Carlos, la de Susana y la de Marta subrayadas, ¿verdad? Sí. Bueno. Sí. Fíjense bien acá. Uno de los, dice lo, fíjense lo que viene aquí abajo. Uno de los tipos de justicia es la restaurativa y su principal función es velar por el bienestar de la víctima, es decir, reparar el daño y no tanto por sancionar a quien infringió la norma. Este es un tipo de justicia, miren esta, pues no, yo no la había escuchado. Se llama restaurativa y consiste en reparar el daño a la persona que en este caso es la afectada, ¿verdad? Aquí con esto terminamos la página 301. Ahora nos vamos a ir a Vida Saludable. Página 311. La Vida Saludable es Cuido Mi Entorno. Déjame te digo cuál. Sí, la 311. Cuido Mi Entorno. Cuido Mi Entorno. Profe, ¿cuántas van a ser de Vida Saludable? ¿Cuántas van a ser de Vida Saludable? De Vida van a ser dos. Dos de Vida. Nada más vamos a ser de Vida Saludable. Ya nada más terminamos Vida y nos vamos a descansar por el día de hoy, ¿ok? Nada más vamos a acabar esta, cuido Mi Entorno y para no enfermarme del estómago. Profe, espera, se voy a tomar una foto. Ok. Voy tomando asistencia y ustedes van a ir leyendo, ¿ok? Y luego vamos a ir contestando. Espérenme tantito. Oye, ¿no terminaron de leer o sí? Ya ni supe dónde me quedé. ¿Con quién me quedé ayer? A ver, ¿a quién le anoté parece? Espérenme. Alejandro. ¿En Alejandro, verdad? ¿Eh? Sí. Sí, creo que me quedé ahí y creo que la anoté. Espérenme. No hay. Sí, aquí está. Seguí Alejandro. Eduardo Alejandro. Presente. A ver, ¿ahí estás Alejandro? Sí, presente. A ver, vamos a empezar. Adelante. Cuido Mi Entorno. Cuido Mi Entorno. Bueno, cuidar el entorno, es decir, el lugar y el espacio que se habita, implica evitar la contaminación del medio ambiente y contribuir a la protección de los recursos naturales. Las plantas, los animales, el agua y la energía. Para lograrlo, es necesario que las personas examinen sus hábitos de consumo y actúen de manera responsable. Muchas gracias, Alejandro. Y a tu asistencia. Ok, seguimos. A ver, Ian. Presente, por favor. Seguimos, Ian. Para ser consumidor responsable, es necesario aplicar la regla de las 3Rs, reducir, adquirir únicamente los productos que se van a usar, así como cuidar el consumo de la luz, el agua y el gas. Para, tranquilizar, dar un nuevo uso a los desechos, por ejemplo, utilizar las cajas de cartón para acomodar u ordenar otros objetos de uso cotidiano. Reciclar, procesar los desechos en centros de reciclado para crear nuevos productos u objetos. Para ello, es necesario separar y clasificar la vacía. Muy bien, muchas gracias, Ian. De nada. Ok, seguimos. Vamos a ver. Fíjense bien. Número uno. Aquí es el ejercicio y se coloca un ángulo al producto que ejemplifica el proceso de reciclado. En el primero, profe. ¿Quién se está reciclando? Es el primero, profe. Muy bien. El primero. Explica el criterio que usaste para seleccionar este producto. ¿Por qué dicen ustedes que es el primero? ¿Por qué están utilizando un vaso? ¿Por qué qué? Ay, espérenme. ¿Por qué sabemos que es el primero? Porque se está utilizando el cartón, ¿verdad? Como lapicero. ¿Sí? Y le ponen ahí porque se está utilizando. Porque se recicló con un bote de agua. El cartón, sí. Como lapicero, puede ser. Se está utilizando material, ¿verdad? Diferente para. Se está reciclando, se está reutilizando. Más bien, reutilizado. Ya, profe. Ya. Ok. Bien. Y luego dice, déjame ver a mí que ven. Xochitl está, Xochitl Guadalupe. Xochitl. Xochitl, ¿no? Xochitl Guadalupe. Xochitl, ¿no puede prender el micrófono o qué? Más, sí que no. Déjame le pongo asistencia. Diego, ¿también está? ¿Ahí estás, Diego? Sí está. De hecho, sí, sí estoy. Espérenme. Espérenme un segundo. Espérenme. 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 Gracias. Disculpenme, es que uno de mis niños le dolió la cabeza entonces le estaba platicando a mi esposo que necesito que me traiga un termómetro y luego para poder me quedó dormido el niño y todo pero ya, entonces estaba diciéndole que me trajera esas cosas bueno, seguimos papá, yo ya hice la de abajo hace mucho ay, qué bien, espérenme tantito y la tiné, creo que la tiné igual la de arriba no me había dado cuenta uno de los ejemplos que corresponden une los ejemplos que corresponden a cada una de las tres R, reducir en dónde va reducir encima de kilogramos de chocolate en lugar cuatro empaques de 24 gramos muy bien, acá reciclar reciclar es Rafael y Liliana se paran y los llevan a un lugar donde los usan para hacer vasos perfecto y reutilizar la última con los tubos para un proyecto de la escuela muy bien chicos excelente Diego, si le tomé asistencia a Diego si estaba ok, bueno ¿dónde estás Diego? ahí estás Diego, léeme la de reducir Diego mande bajamos a la otra página no, ahorita no vamos a leer Diego, primero me van a terminar de leer les voy diciendo ¿sale? léeme la de Carlota por favor reducir ¿pero qué página es? es la trescientos once once ¿en qué párrafo? reducir a Carlota Diego, al último donde dice reducir Carlota compró un bote de un kilogramo de chocolates en lugar de cuatro paquetes de doscientos cincuenta gramos ok muchas gracias Diego seguimos con Ángel Santiago presente profe reciclar Rafael y Liliana separan en casa los envases de vidrio y llevan a un lugar donde los usan para hacer vasos ok seguimos eh Sarai Sarai ok seguimos Wendy Valeria Wendy Valeria Luis Ángel presente profe léemela por favor reutilizar con los tubos del centro del papel del baño aceleraron construyó un tren para un proyecto de la escuela ok muchísimas gracias Luis Ángel ahora sí chicos nos vamos a la siguiente página que es para no enfermarme del estómago y empieza la lectura ¿qué? Emanuel Emanuel ¿estás ahí? presente profe ok iniciamos sí profe el ritmo es una serie de movimientos o sonido no 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 es la página 312 para no enfermarme del estómago las enfermedades las enfermedades gastron gastron intestinales son padecimientos que afectan los órganos del sistema digestivo muchas de ellas son organismos por microbios como parásitos bacterias o virus que entran al organismo cuando consumimos alimentos o bebidas descompuestas o preparando sin las medidas de higiene adecuadas estas enfermedades pueden causar dolor fiebre diarrea y vómito entre otros síntomas hasta ahí los más gracias hasta los síntomas de nada profe José Ariel profe no se ve se ve borrosa su cámara ay sí ya sé es que está muy fea la hojilla José Ariel Sofía presidente seguimos Sofía porfa ¿en dónde? los malos hábitos de alimentación ok los malos hábitos de alimentación también causan enfermedades gastrointestinales estos son tener ayuda ayunos ayunos prolongados con horarios fijos para comer hacer comidas copiosas preferida el consumo de alimentos envasados o con alto contenido de grasas azúcares o picantes hasta ahí muchísimas gracias miren aquí viene Wendy Valeria déjame le pongo asistencia Wendy Valeria casi terminamos ok Wendy mande no se suponía que era en los malos hábitos de alimentación es que leyó donde ya había leído Manuel no si leyó los malos hábitos de alimentación aquí terminó en picante Sofí Ana Larisa Jimena Yasmín presente profe ¿en dónde nos quedamos? acá vas a leer el último párrafo para prevenir las enfermedades para prevenir las enfermedades gastrointencionales es necesario adoptar adoptar medidas de higiene personales como lavarse las manos las y después de ir al baño preparar los alimentos con higiene establecer horarios fijos de comida y seguir esquemas de alimentación saludable como el plato del bien comer y la jarra del buen bebé ok muchísimas gracias hasta ahí están muy bien si se rodea los síntomas que podrían relacionarse con una enfermedad gastrointestinal o sea del estómago vamos a diarrea 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 vómito escurrimiento nasal sí que hemos vómito vómito nausea y hasta ahí perfecto ya ahí está cómo nos va a quedar nuestro ejercicio uno coloco un ángulo en los hábitos que realizas para no enfermarte del estómago reviso la caducidad de los alimentos sí sí me lavo las manos antes de cada alimento sí consumo bebidas azucaradas de manera regular eso no sal o condimento no quiero los antojitos y la comida rápida no desinfecto frutas y verduras que consumo sí perfecto yo ayer me comí unos guanacas educados muy bien y ahí me dieron la panza ahora fíjense bien me van a seguir con la lectura déjame ver Ricardo ¿se encuentra? presente profe seguimos Ricardo empiésame aquí a leer Lucía Lucía tiene 10 años y lleva buenas notas en la escuela ella se enferma constantemente del estómago casi no casi debe bebe casi no bebe agua prefiere tomar refresco bebidas energiz energizante hasta ahí a veces muchas gracias hasta ahí Dylan Carlos Gabriel presente seguimos a veces a veces es come come frutas pero con chile y chamoy nunca le da tiempo de desayunar por lo que solo ingiere un vaso de leche antes antes de irse a la escuela en la área de recreo come el almuerzo almuerzo que le prepara su mamá o papá perfecto cuáles cuáles son los malos hábitos ya los encontraron para subrayarlos ya ya no bebe agua no tome agua ahí está el primero come fruta con chile y chamoy nunca desayuna y solo ingiere un vaso de leche antes de irse a la escuela esos son los malos hábitos listo ¿verdad? ¿ya aprofitaron? ok escribe dos hábitos alimentarios saludables que lleves a cabo profe yo ya no tomo coca tomo pura agua no bueno no beber sodas y otro y lavarnos las lavarnos las manos antes de cada aliment antes de comer y después de ir al baño ahí está ya terminamos la página 312 vamos a la que sigue pongo movimientos eran dos hojas pero espérense ya no ya si es cierto con esto terminamos espérense déjame espérenme voy a terminar a pausarle aquí y tomo asistencia espérenme tantito termino de tomar asistencia los que ya les tomé chicos ya se pueden retirar los que les falta ahí voy ya voy a tomar la lista y 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 Gracias.